El día de hoy amarramos una bicicleta en un espacio público y la dejamos a la deriva para ver si las personas que pasaban por el lugar caían en la tentación y para sorpresa de todos más de uno cayó así que si quieres reírte un rato con nosotros solo quédate hasta el final, te aseguro que no tiene pérdida Se aproxima una víctima, parece que está decidida Lo voy a hacer No, 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 no Oh, 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 oh ¡Vamos! Agárrenlo, agárrenlo Parece que está decidida Lo va a hacer No, no, no Se cerca, se cerca alguien Ayo, ayo, ayo Parece que no se decide Vaya, esto tiene más drama Que una película de suspenso Agárrenlo, agárrenlo No, no, no No, no, no No, no, no. No, no, no.